Pero hay hombres que tienen ese sentido de patriotismo, ese sentido de inteligencia, ese sentido de pensar en él, y debe estar pensando muy bien en él para poder pensar y dar a los demás lo que piensa de él. Y usted me dirá, pero usted lo está halagando. No, yo no lo halago. Él solo sobresale. Yo no lo cito, señorita. Noel Alejandro Leal sabe de dónde va, está en el medio, por no decir de lo profundo, sabe lo que quiere y dónde están los demás líderes venezolanos. Mire que yo he hablado con los militares, no les voy a mentir. Yo he hablado con la gente pensante que tiene dinero para salvar a Venezuela. La verdad que no he visto a ningún líder. He visto gente hablando, queriendo ver qué solución la encuentran. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un verdadero honor. Quería decirte que yo no sé, por eso te decía cada vez que podemos tener la oportunidad y esta valentía tuya de poder comunicarse con lo que tú adoras, tus compañeros, juntos, tu país. Y lo demás tenemos que olvidar, porque mirando lo de afuera, todo el mundo lo viene, pero quitando adentro, donde el fuego quema. Y podría decirte qué novedades nos puede contar, hasta qué grado está el calor, como en el fuego. La temperatura de Venezuela varía, de verdad, porque como el control es, es este control social que ha logrado este dúo, porque eso siempre es importante recordarlo. Es imposible este grado de destrucción de nación, el grado que ha llegado la revolución, sin la ayuda de la oposición. Entonces, esa temperatura que en Venezuela se vive, puede estar hirviendo, pero por alguna razón se logra maquillar, ¿no? Lo que maquilla eso es este asunto de la oposición, es lo que se ha encargado de vestir de democracia y de marcar constantemente algún tipo de esperanza democrática, de esperanza político-electoral, que hace que la gente no enfrente la verdad. Entonces, la temperatura de Venezuela varía. El país en realidad está en llamas, está en llamas sobre las ruinas, ¿no? Pero se logra generar un espacio donde se vive un aspecto de mentira y de irrealidad, y hasta de campaña electoral. Esa es la principal gracia que habría que notar en medio de este desastre. El país está destruido, la tiranía tiene el control, la tiranía somete, persigue, secuestra, tortura y mata. Todo lo que ha hecho desde el principio, la tiranía acaba con el futuro de Venezuela, entrega sus riquezas, mata en todos los sentidos. Pero ahí está. Ahí está la vestimenta democrática impulsando a la gente a que se consuma su mentira y que sea feliz en ella. Yo me pregunto, a mí me sorprende la noticia que va llegando. Porque por ahí dicen que ya hay productos en Venezuela, pero los precios están a nivel internacional, o que son productos que vienen de Turquía, o que vienen de la China, y que a algunos no les gusta que la pasta de dientes tenga otro nombre y se parezca con date, y todas esas cosas. Bueno, ¿está con la estupidez o qué es lo que está pasando? ¿De dónde salió todo eso? ¿Y cómo van a ver o cuesta? ¿Quién pone los negocios llenos de mercadería ahora? No entiendo, ¿tú me puedes explicar qué es un mono o eso? Bueno, hay que mirar un punto, ¿no? Una lavandería. Entonces hay muchos negocios que están simplemente lavando el dinero que el gobierno propició colocar en distintas partes, ¿no? Entonces, tenemos mucho de eso, lamentablemente. Y tenemos una serie de importaciones propiciadas por el gobierno, que traen productos de lo que ni siquiera son nuestros mercados naturales de compra, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo, antes de que hubiese la primera oportunidad de que eso se hiciera público, yo alertaba sobre las negociaciones directas con Turquía, la negociación de Erdogan, que íbamos a tener muchísimas cosas de estas, y cómo esa negociación iba de vuelta y vuelta, ¿no? Era un intercambio, esa oportunidad de entrada comercial en base a un gran recibimiento de dinero por parte del gobierno turco. Dinero robado acá, ¿no? Entonces, porque la revolución es una sola. Lo que hizo Erdogan cuando hizo aquel golpe, entendiendo lo que es Turquía, entendiendo los problemas internos de Turquía, entendiendo la realidad turca, no es más que la revisión de lo que hizo Chávez aquí el 11 de abril, pues, buscar ese espacio en el año 2002 para poder generar un autogolpe. Chávez lo confiesa ese mismo año en el discurso del 5 de julio, con una presentación de memoria y cuenta, no recuerdo bien, Chávez aclara que él generó la crisis. Cuando uno busca en los espacios políticos del tiempo de Erdogan, evidentemente él generó la crisis. Y es una crisis que causa estas situaciones para una toma más grande de poder. Ahora, en cuanto a los productos y los productos con nombres similares y todo lo demás, es la otra parte de la apertura del negocio chino. Los chinos no tienen una conducta muy propia en cuanto al respeto y manejo de las marcas, y simplemente sacan cualquier cosa y generan un nombre similar. Y eso lo venden. Antes regularmente no salía de su mercado, de China y de sus países satélites, pero ya somos un país satélite del imperio de los suros. Yo me pregunto, por eso digo, cuando yo estoy viendo cómo la gente se va a aclimar, se va a aclimar, se va anulando. ¿Hasta cuándo, hasta qué grado el ser humano puede reaccionar? O ya dice basta y en eso se jura la vida, porque ahí tiene que haber hijos, padres que ven a sus hijos deteriorándose. Madres muriendo por no tener medicamentos, padres de familia destrozando su salud, gente estresada y enfermándose psicológicamente, mentiras por todos lados. ¿Cuál será como pasa en Cuba, mintiéndose uno al otro y chumpeándose uno al otro? ¿Cuánto es que el ser humano puede decir basta y aparezca en ese sentido de compasión? No, pero no compasión, la es compasión hacia su propio hijo, hacia su propia madre, hacia su propia familia, que la están torturando, delincuentes, narcotraficantes, que tienen un control, y ellos son mayoría, y los que tienen el control son minorías. Bueno, profesores, ¿hasta cuándo? Como siempre, se basa en la decisión de un liderazgo que diga que ese hasta cuándo es un ya basta, ¿no? Porque la revolución y el caso venezolano fueron muy inteligentes al ejecutarla, siguiendo una instrucción previa que Castro le había girado a Chávez, le dijo, tú tienes un problema que nosotros resolvimos, nuestro problema interno en Cuba está en Miami, tú lo tienes allá adentro. Entonces, el chavismo ideó un proceso para estimular la diáspora. Y entonces la gente que toma esa conciencia sobre lo que le está consumiendo, lo que está acabando con su familia, lo que está generando esa tortura, lo que está generando esa presión, muchos fueron aprovechando esa realidad, pues. Y su respuesta no fue reconquistar su libertad, sino la respuesta fue huir de la prisión. Entonces, como aquí no hubo un liderazgo que estimulase el hecho de lo que vale Venezuela, de demostrar y estimular que lo que vale la pena es rescatar al país, no, el liderazgo se encargó de contribuir de manera directa a que la diáspora creciese, que la diáspora se hiciese fuerte. Ayudó al gobierno a estimular de manera radical que la gente huyese del país. Y ahí tenemos este resultado, porque la gente sí tuvo una reacción, una reacción a mi parecer correcta para muchos frente a la realidad personal, a la realidad individual y su visión del problema de un país que evidentemente no iba por ningún buen camino y que entendieron de una manera u otra que el futuro no, el futuro de ellos podía ser más fácil o más difícil o simplemente viable algún tipo de futuro fuera de lo que Venezuela se iba a convertir por la voluntad y la ceguera de una población, ¿no? Porque siempre es importante recordar que Chávez ganó una elección y eso es suficiente como para que el país tuviese que cargar con una gran vergüenza y una gran culpa. Pero después del año 2004 que este país de irresponsables repetidas ocasiones vistiera la democracia gracias a ese liderazgo este proceso tiránico es algo que es muy difícil siempre cuesta entender cómo este país ha soportado veintitantas elecciones en veinte años de revolución y aún les ofrecen otra y todavía lo piensan. Entonces esa población que decidió reaccionar reaccionó de esa manera huyendo del país lamentablemente no logramos hacer que el resto de la población termine de entender y hasta mucha de la población que está afuera termine de entender de nuevo que lo que importa es Venezuela porque el futuro de sus hijos está allí en esta tierra hermosa el futuro real de desarrollo de oportunidad está en esta tierra en Venezuela está todo por hacer estaba ahora está todo todo más todo por hacer porque tenemos que cubrir varios espacios adicionales no sólo lo que teníamos pendiente sino ahora arreglar lo que teníamos y destrozaron y generar un gran cambio social para el daño que le hicieron a la gente porque se ha dañado y se ha corrompido se ha envilecido y se ha embrutecido se ha hecho mucho 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 daño que va más allá del físico económico se ha hecho un daño terrible al venezolano y esta cantidad de enfermedades que genera el socialismo ha ido haciendo en muchas cosas a un mal venezolano y allí es en donde primero tenemos que atacar el problema a la hora de la reconstrucción a la hora de la reconstrucción de Venezuela tenemos que hacer que el venezolano vuelva a sentir respeto por sí mismo respeto por la palabra venezuela por su historia por su amor por lo que significa esta hermosa tierra y así ir generando de nuevo una identidad nacional algo que la revolución hizo lo imposible para perderla ¿sabes qué? una decisión de miro tiro la sociedad no solo Venezuela y no estamos hablando de las demás países porque también es cierto no solo Venezuela pasa por Costa Cristo de inmediato Latinoamérica lo tiene un margen pero yo me reía el otro día cuando estaba en Argentina porque claro te dan billetes de dinero argentino ¿no? y todo el mundo piensa que el dinero que no respetan es dinero y cuando me puse a analizar la economía en algún lugar me di cuenta que la economía argentina está está con el dólar no está con la moneda argentina la moneda argentina es para que se entretengan los argentinos pero todo producto que se venda está equiparado al dólar sí quiere decir que la economía es el dólar el dólar rige el chocolate el café el lag y como son tantos trasposos y como tienen que prever ese producto dentro de un mes tienen que comprarlo a un 30% más caro no está solo dolarizada a la realidad del día de hoy sino que tiene agregado el dólar en vez de ser el 30% más es un dólar especial que tiene la argentina de un dólar más el 30% ese es el dólar real yo me pregunto Venezuela tiene algo parecido hay gente que compra producto a nivel dólar no algo parecido algo mucho peor profesor porque la compensación del proceso de dolarización de la economía venezolana no existe en lo que es el ingreso salarial nosotros por supuesto vivimos eso que usted mencionaba eso que hablamos del principio de que se consiguen productos por fin en determinados supermercados en determinados locales comerciales este mucho producto importado este porque producción nacional eso fue destruido por el socialismo entonces se consigue es a precio de dólar más un porcentaje de especulación ¿no? a lo que voy eso es lo que nadie entiende no solo realizado sino que tiene el 30% agregado eso dice que es caro más caro que en otros lados claro que está más caro en otros lados es que lo hablamos hace un año profesor hace creo que un año lo explicaba de esa manera que en Venezuela ahora lo vemos también en Argentina es la economía donde el dólar se devalúa porque es impresionante lo que logra el proceso de especulación propia del socialismo al generar la inestabilidad económica generas un nivel de inestabilidad tal para acabar con el aparato lógico del desarrollo de una población del desarrollo de la economía de un país que todo eso cambia y logras hacer que ni siquiera un presupuesto en dólares se mantenga es increíble nosotros tenemos rato viviendo que cualquier compra antes era una compra de mediana hacia grande de una vez se sacaba la cuenta en dólares y te pedían te entregaban el presupuesto en dólares para poderse cubrir pero ya hasta te colocan el presupuesto en dólares y te dicen válido por solo 15 días entonces nada de eso puede ser manejado con un mínimo de proyección de seriedad para la relación económica y eso es algo que busca la revolución en todo sentido ir acabando con cualquier manera de que la gente pueda planificar su desarrollo y que se haga simplemente o dependiente del estado o huye y deje el país en manos de la organización criminal que gobierna entonces hace mucho tiempo nosotros conversábamos de eso y es un fenómeno que va entrando en general en estos procesos económicos de nuestros países porque no se atiende el problema real el problema real que existe en nuestros países es que y más en los países donde ya el proceso revolucionario entró como en el caso argentino como no se logra desmontar el aparato como no se logra desmontar esa organización porque esa organización penetra al estado toma el control más allá del hecho de la presidencia o las cabezas de los ministerios toma el control y se queda con muchísimo dinero para generar especulación financiera generar inestabilidad económica y hace que su propia acción política genere grandes trastornos en el mercado que van dando pie a todo el desastre que usted vio y comenta por eso es que es tan importante y la gente le incomoda a esa realidad pero hay que afrontarla si usted juega a la democracia después de un proceso revolucionario socialista usted está enterrando a su país punto ahora yo creo que debo estar mal en serio mal porque te voy a explicar hay un presidente de Guaidó que todo el mundo lo hizo subir de afuera no subió por fuerza no subió por los venezolanos subió por los que apoyaron de afuera los países en particular Estados Unidos y él va perdiendo fuerza se va derritiendo como un helado claro como yo diría desde el punto de vista personal yo voy a apoyar a un socialista se diría un poco bueno él como tú bien dices es otro socialista más de la internacional socialista pero no la europea porque para ser europea tendría que traer suizo los venezolanos no son parte de los suizos y decir que si son socialistas es porque quieren que los mantengan y quiero decirte esta pregunta ¿cómo puede ser que Maduro y el otro narcotraficante se pongan a hablar con Trump y lo dejen a Guaidó tirado en la otra habitación como que no existiera es que no existiera no entiendo ese juego ese juego me parece tan idiota tanto de los Estados Unidos tan inteligente de Maduro y tan estupe de Guaidó de no ir borrindo hacia los tal bueno lo que pasa lo que pasa es que está lo que también señalamos del principio cuando en algún laboratorio diseñaron este traspaso de poder y vieron la viabilidad de la transición pactada y creyeron que era posible sacaron malas cuentas pues no se dieron cuenta de que el laboratorio no es estéril y que la materia prima es una porquería entonces como esa cuenta no la sacaron bien hoy se enfrentan a la realidad la realidad es que quien controla el laboratorio puso los contaminantes es decir la revolución y la revolución ya había puesto la materia prima pues habían hecho que la población les votara a favor de ellos por favor entonces por supuesto al momento se empieza a entender que que tú tienes una necesidad de terminar de entender el problema pues tú Estados Unidos tú administración Trump tienes que intentar entender el problema más allá de lo que te habían presentado porque lo que te presentaron es el chiste este de esta encargaduría de presidencia del guiado y todas estas cosas entonces hoy que la administración Trump ha decidido comenzar una serie de conversaciones directas las comienzan porque uno el chiste al que habían decidido darle su apoyo los usó los usó y se puso a generar un diálogo que se había dicho que no iba se puso a hacer el caldo morado trayendo a la discusión grupo de Lima grupo de contacto comunidad europea a los chinos a rusos entonces frente a todo ese escándalo la administración Trump dice bueno déjame negociar de una vez déjame conversar de una vez con los dueños del circo los dueños locales del circo pues este y no con con el inútil intermediario porque el muy 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 inútil intermediario este está allí y ya lo puse pues no sé qué voy a hacer con él este pero el problema de Venezuela está allí mientras tanto mantengo al inútil intermediario como bandera de algún tipo de transacción democrática y vamos a la negociación real con la organización criminal que gobierna porque no tiene más nada que hacer si no quiere hacer lo que es correcto porque ese es el otro punto por más que quisiera hacer lo que es correcto viene el gran problema de lo que estamos haciendo nosotros en Venezuela por hacer lo correcto y no estamos haciendo lo suficiente porque a pesar de que ya se derritió como como usted bien menciona por fin el desgaste está haciendo real mella en ese chiste ya los errores se habían cometido muy graves pues ya se le había dado ese chiste una institucionalidad más allá del reconocimiento de esos países le habían dado poder y control sobre nuestros activos en el exterior y ¿cómo se los quitas? ese es el mayor problema tenemos que generar unas figuras adicionales que van más allá de de la relación del bloqueo y la protección de nuestros activos por parte de los Estados Unidos el problema es bien complicado el problema es bien complicado en ese sentido pero no le queda más a la administración Trump que poner a un lado el chiste un ratico para ver qué hacemos en la parte seria profesor no lo que pasa es que no está saliendo el audio pero Poyito que está hablando es que siempre mi dedito va más lento que mi voz te decía no es que Guaidó él dijo que él sí sabía de esa conversación entre el gobierno de Estados Unidos y claro qué va a decir pobrecito pero no le llegó la carta no había llegado la carta no, no, no si él sabía no había dicho que ya la había leído los contactos dice el señor bendito Guaidó que ha adelantado la administración de Trump evidencian claramente escuche que la oposición ha venido haciendo el trabajo y que ha alineado elementos internacionales para atraer a todos los factores que se pongan del lado de la Constitución ¿cómo lo manejó el muchacho? el muchacho está bien guiado el guiado sabe cómo cómo se le se puede argumentar este el desastre todo esto es un desastre y se puede argumentar todo este desastre de una manera muy fácil y más cuando se quiera arropar bajo el estúpido librito ridículo de la Constitución entonces la realidad es que mientras el país todavía crea que existe algún tipo de institucionalidad y más allá del país que el mundo crea que existe en Venezuela algo que tiene un mínimo de legitimidad nosotros vamos a estar amarrados a eso pues porque lamentablemente mi país lo hizo mi país votó por esta cosa y después le fue y le firmó unos papelitos hace un año y algo y después fue a la calle y lo aplaudió y lo aclamó bueno entonces estamos pagando las consecuencias de esa cantidad de irresponsabilidades pues entonces eso le da una legitimidad algo que no tiene ningún tipo de legitimidad como esta ridícula Asamblea Nacional como no tiene nada en este país volvemos a repetir un diputado de la Asamblea Nacional tiene la misma legitimidad que tiene Maduro este la TSJ nuestro máximo tribunal de justicia que legitimidad puede tener que legitimidad puede tener el Consejo Nacional Electoral y así hasta la Fuerza Armada llegamos porque la Fuerza Armada está muy deteriorada terriblemente deteriorada está penetrada señalada en muchas áreas sobre todo el alto mando en vinculaciones con el narcotráfico y es un asunto realmente delicado porque la Fuerza Armada tiene que ser esa última puerta ese último espacio de acción frente a un proceso revolucionario y aquí el chavismo fue muy inteligente y fue penetrando captando la Fuerza Armada envolviéndola en unos niveles impresionantes de corrupción y envolviéndola en los procesos del narcotráfico entonces en Venezuela nada tiene legitimidad nada y menos esa Asamblea Nacional claro es la misma que Maduro estaba leyendo un artículo en Panambo de un venezolano llamado Daniel Lara Farías que está exiliado en Alemania y empieza a explicar algo que no es Alejandro Leal hace años de años de años que viene diciendo pero es importante que otra gente también que haya escuchado y explique con referencia a esta famosa constitución el artículo 250 de la constitución de 1961 hace que esta sea una constitución ilegítima como tantas veces ha declarado entonces este muchacho ahora dice lo que venís diciendo hace tantísimo tiempo que esto no empezó ahora sino empezó con Chávez por supuesto y no solo con Chávez hay que ver lo que trajo Chávez pero en el asunto de lo referente a esta constitución nosotros desde el proceso constituyente de 1999 nosotros lo que vivimos es un teatro en el proceso constituyente de 1999 en el ilegal proceso constituyente de 1999 ilegal y constitucional aberrante proceso constituyente se mató el Estado de Derecho y se acabó el equilibrio de poderes y se acabó todo y entonces lo que nosotros vivimos es un gran teatro un teatro que ha sido aderezado con sobre 200 alcabalas electorales con un festival de fiesta democrática constante con una mentira constante con un llamado a participar para legitimar esta desgracia de manera democrática una y otra vez lo cierto es que esta constitución por supuesto es ilegal aparte de ridículo aparte de inútil aparte de ser un látigo en manos del tirano y una camisa de fuerza de la libertad de la población es ilegal pero la oposición se ha encargado de decir hay que defender nuestra constitución y han hecho que la gente sea tan ridícula que aplauda cualquier gusano que aparece en televisión con el librito en la mano y se siente ah mira que maravilla y entonces hacen que la gente tenga que basar su argumentación en un articulado estúpido en una manipulación del derecho natural a la libertad a querer sujetarte a esa camisa de fuerza es importante que se entiende por eso lo hemos repetido más de una vez y yo sé que para el mundo y sobre todo para el americano debe ser muy difícil para el estadounidense debe ser muy difícil esta constitución es un chiste nuestro país en nuestra historia tiene 26 trajes a la medida de ese tipo 26 constituciones ha llevado en nuestra joven historia como república no tiene la más mínima importancia entiéndase no tiene la más mínima importancia la próxima constitución nacerá bajo los marcos lógicos de la constitucionalidad occidental esperemos que la constitución ad hoc frente al hecho de una eventual dictadura que venga e intente poner orden en este desastre se mantenga dentro de los cánones de la constitucionalidad natural occidental y que vaya avanzando y podamos tener en el futuro una constitución decente y no el reglamento de tránsito ridículo que aquí tenemos como constitución hay otra cosa que me me dejó algo asombrada el señor Almagro descubre que la diplomacia le da oxígeno a la dictadura venezolana suponiendo que fuera dictadura pero bueno es un genio es increíble como se dio cuenta impresionante yo me quedé maravillada dije que bárbaro que adelantado este caballero como se pudo haber dado cuenta es una cosa increíble aquí los periodistas de venezuela dicen que hay que poner estatuas de Almagro en todas las plazas de venezuela por esto no por eso hay otras mayores otras cosas genialidades desde cuando lloró así la tumba chaves cosas de estas ah claro eso es muy importante también ahora Maduro le obligaba a firmar a las fuerzas armadas no más Trump no más Trump entonces yo me pongo en el lugar de esos militares venezolanos que para no ser expulsados de la fuerza tienen que firmar pero se enteran ahora de que este caballero está hablando con no more Trump no crean que eso significa algún tipo de desgaste eso eso es algo que que es muy importante no crean que eso significa un desgaste o una entrega o que la negociación indica en algún momento que Maduro ha de abandonar el poder no las negociaciones políticas con los efectos tiránicos socialistas buscan muchas veces es simplemente calmar el apetito voraz de esa tiranía y no extraer la tiranía los Estados Unidos se enfrenta a una serie de de opciones esas opciones que están sobre la mesa siguen allí pero como sabemos son todas las opciones y la opción de negociar con la tiranía para que sus apetencias bajen un poquito el volumen o intentar negociar directamente con la tiranía para cambiar la cara y si continúa es una de las tantas opciones pues entonces no vean esto quien crea que existe algún tipo de debilidad por parte de que la tiranía venezolana negocie con el hegemón del planeta con el país más poderoso del planeta estamos en el mismo continente y que se pretenda negociar con el hecho de una negociación de tú a tú no es debilidad es un gran triunfo para nuestra desgracia entonces ese uso de 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 ese tipo de puentes es muy importante que se entienda y lo que genera en nuestra población este 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 efecto que la ridícula oposición busca pintar como división dentro del chavismo nosotros vimos en estas dos semanas unas declaraciones de Diosdado Cabello unas declaraciones de Nicolás Maduro unas declaraciones de Arriaza y unas declaraciones de Padrino López por no contar las ridículas declaraciones de Delsi y contar la de C. Rodríguez y Jorge y el resto del aparato político del chavismo todas parecían inconexas todas todas y cada una parecían como flechas tiradas al aire como si fuesen inconexas o no hubiesen coordinación y están coordinados bajo un solo esquema generar distorsión generar una imagen de debilidad generar una imagen de fractura interna generar imagen mientras que el trabajo continúa el proceso revolucionario no ha cambiado ni variado en nada su situación sigue haciendo negociaciones directas con Rusia sigue sacando y exportando el oro sigue deforestando la amazona sigue secuestrando sigue adoctrinando sigue sus planes avanzando de una manera impecable en el proceso de destrucción de Venezuela ¿por qué? porque la gente se empeña en mirar las inmensas cortinas de humo que coloca el régimen mientras va avanzando en el proceso de reinstitucionalización de la tiranía para eso ha contado con el oxígeno que no solo da la diplomacia de la cual hablaba Armando sino ha contado con su fiel suplidor de aire que ha sido la oposición durante todo este tiempo y entonces eso es la fórmula ideal para generar esto por eso que no se debe ver en ningún momento como debilidad el hecho de esa conversación o negociación lamentablemente tenemos que verla como una una debilidad para el futuro de Venezuela el hecho de que la palabra extracción de la estructura tiránica no esté como opción formal en la mesa y si las palabras negociaciones con la estructura tiránica si esté y más cuando la promesa sigue siendo impunidad algo trajo a la mesa esta desgracia de 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 esta presidencia interina impunidad la promesa de impunidad es lo que mueve cualquier cualquier negociación y aquí se está ofreciendo impunidad al genocidio se está ofreciendo impunidad a la destrucción de la nación se está ofreciendo impunidad a a haber matado a Venezuela y eso es realmente doloroso ¿Qué hay con la petrolera rusa Rosneft que es el principal operador del crudo venezolano? Nada ellos siguen avanzando nosotros estamos formalmente endeudados con ellos y decir que Rosneft es el principal operador del petróleo venezolano también puede ser un error ¿no? porque el control que tiene China hoy en lo que queda en los aparatos refinadores es bien interesante mira Venezuela Venezuela que ostentaba una empresa como PDVSA una de las empresas más poderosas del planeta PDVSA PDVSA está absolutamente destruida entonces dentro del paquete de las estupideces que ofrece la oposición actual para poder mantener no solo el negocio sino mantener un discurso vacío demagógico y estúpido le dice al país PDVSA no será privatizada PDVSA no hay nada PDVSA se destruyó entonces por supuesto que los rusos controlan los chinos controlan y Venezuela no controla su futuro porque irresponsablemente lo entregó esa es la realidad wow eso es durísimo y es algo que tiene que entenderse Jenny y es algo que tiene que entenderse para poder pisar sobre firme porque la gracia de que todo esto que estamos viviendo hay que entender que hay una cosa que es fundamental Venezuela le pertenece a los venezolanos el hecho de reclamarlo cambia las cosas para reclamarlo tenemos que dejar atrás todo lo que nos puso aquí los trajos tan sencillo como eso si no existe dentro de Venezuela esa esa vena de amor patrio necesario para hacer lo correcto para podernos comunicar con los aliados que buscan lo correcto y dar el paso necesario esa 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 deuda y ese control por parte de 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 Irán y todos los que han participado y tienen su tajada de esta torta va a continuar y más allá y y y y será terrible en ese sentido porque nosotros vamos a ir a fractura física de la nación si no se hace lo correcto porque tú no puedes exponer el país a la increíble debilidad que sería un gobierno desviado de cualquiera de los chistes que 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 están por allí entonces hay que tomar en cuenta mucho eso para entender la realidad de lo que vive Venezuela y el riesgo de lo que significa Venezuela en su ubicación geopolítica con una inestabilidad tan gigantesca como la que produce la revolución entonces la seriedad y la gravedad de esto es lo primero que tiene que hacer que las alarmas reales se prendan y se entiendan quizá por eso viene este proceso de negociación directa porque ya es muy inútil intermediario es una cosa que está allí y ya no saben qué hacer con eso pues pero el problema real sigue carcomiendo la nación y sigue generando un caos en el continente y generando un caos en el entendimiento del problema frente al gran desastre geopolítico que estamos viviendo la tensión en donde cambia la temperatura fuerte y a cada rato subiendo es en Medio Oriente y eso genera y repercute directamente sobre el potencial de Venezuela como nación petrolera y la cantidad de respuestas que pudiera estar ofreciendo Venezuela de hacer lo correcto hay cosas que deben confundir mucho al venezolano por ejemplo el presidente de la conferencia episcopal venezolana en un diálogo con Infobae que trae siempre mucha mucha información de Venezuela él dice que se deben retomar las conversaciones porque es la única manera de solventar los problemas y acá viene lo feo pero siempre con el criterio de ir a elecciones porque no hay otro camino el camino que tiene el pueblo venezolano es ir a elecciones de forma libre y con todas las garantías democráticas de nuestra constitución no creo que esté acertado no solo no está acertado está siendo consecuente con el daño que ha venido haciendo la conferencia episcopal durante todo este tiempo daño nosotros tenemos y lo recalco siempre tenemos una voz Rosario Cardenal Castillo Lara fue una voz muy clara con respecto a la realidad y lo que debería de ser la fuerza y el mensaje de la iglesia la iglesia ha decidido tomar el camino de mentir políticamente y ha sido mucho cómplice de esa mentira hay que recordar el inicio del diálogo del 2004 esa mesa de diálogo permanente que está hoy porque quien crea que en algún momento el diálogo se ha suspendido desde el 2004 para acá miente de una manera descarada bueno desde el mismo suceso de abril del año 2002 esto ha sido una cochinada constante con distintos focos especiales invitados especiales desde cárter a los noruegos tenemos un show completo Gaviria Insulsa el repertorio ha sido gigantesco entonces cada uno de estos shows en el show del 2004 antes del inicio del show del 2004 es la conferencia episcopal quien presta este quien presta el seminariato donde donde se forman a a a a a a a a los sacerdotes como base de de del diálogo ¿no? por supuesto los políticos al ratito dijeron no al tercer día aquí no podemos tomar whisky o no un hotel y el diálogo continúa en un hotel el asunto es que para muestra de cómo estos efectos son siempre similares y cómo como estos procesos de las conferencias episcopales de cada uno de estos países no están haciendo lo correcto para sus países y puede haber uno que otro sacerdote que levante la voz y hay que execrarlo de del centro de esa realidad lo también tenemos en nicaragua cuando la crisis de nicaragua el año pasado inmediatamente el primer foco de reunión que fue una de las sedes de la conferencia episcopal nicaragüense entonces algo está pasando allí y no es bueno nada bueno entonces en el caso de enezolano que vemos la continuidad de un concepto ¿no? en el año 2007 en el año 2007 la iglesia tuvo una lucecita ¿no? y dijo que esa declaración de aquel referéndum que se ofrecía en el 2007 era una aberración porque ellos sacaron la conclusión lógica no era posible preguntarle a la gente si quería ser libre o esclavo y candificaron de aberración y utilizaron unos términos de estos de que que la iglesia sabe usar ¿no? para estigmatizar algo y con toda la lógica y con toda la razón pero después llamaron a votar después llamaron a legitimar ese acto es algo realmente vergonzoso y es un chiste ¿vale? es un chiste y hacen lo posible por hacer de la fe un chiste es algo deprimente ¿no? porque nos encontramos en nuestra en la cabeza de la de la conferencia episcopal y nos encontramos en la cabeza del Vaticano es realmente grave lo que se está haciendo a la gente por supuesto que también vamos a ponerle la parte bonita del cuento si dicen otra cosa comienza se levanta la veda de curas y algo propio de la revolución empiezan a matar sacerdotes a terminar de saquear los templos lo natural que sucede en un proceso revolucionario recordemos España previo a la guerra civil en realidad el cardenal como salió Lara ese fue un ser maravilloso extraordinario extraordinario y el padre palmar que ahora está Dios no me nombre eso más la cosa seria ya basta ya está ya está por favor bueno el fondo voletario internacional prevé la inflación para 2019 en 10 mil millones no ya lo bajaron lo que pasa es que esa es otra cosa esa es otra cosa ya ya la bajaron de 10 mil millones a 10 millones y están sacando un cálculo que dicen que solo será un millón lo que pasa es que eso no tiene nada que ver con la realidad de lo que le toca vivir al venezolano y la expresión económica porque como hablaba el profe hace un momento nosotros estamos viviendo una irrealidad económica basada en el dólar más la especulación eso por supuesto va generando un proceso de inflación que no se puede medir de manera ni calcular de manera oficial porque no toma en cuenta dos pedazos de la irrealidad que mueven y cambian los indicadores económicos de manera impresionante nosotros vivimos todavía una mentira a nivel de servicios los costos que paga el venezolano promedio por electricidad o por agua en los que tienen el beneficio de todavía recibirla es bastante poco es irreal es absolutamente irreal para los costos de producción y si a eso le sumamos la más grande mentira que es la de la gasolina la de combustible si nosotros llevamos eso no a precios internacionales por supuesto que sería una locura pero simplemente a precios donde los costos de producción estén cubiertos los 10 mil millones se quedan cortos entonces ese proceso inflacionario no es medible porque depende de la acción política que decida hacia donde se va para castigar a la población porque es la única respuesta real no es que tengas la necesidad de meter el cambio económico en estas dos mientras estás en revolución en combustible y servicio sino lo harías para castigar más a la población para terminar de matar la poca fuerza económica que queda el régimen lo está haciendo muy bien en cualquier momento lo puede hacer y por eso ese número está allí y varía en eso quitarle y ponerle cero como hacen con la moneda venezolana que por cierto ya próxima tendremos que sacar una nuevo bolívar no sé qué nombre le irán a poner pero ya este también se quemó y no duró nada es que no puede durar nada no puede durar nada porque mientras exista la revolución en el poder o un chiste a controlar el poder no va a haber un mínimo de confianza en el aparato económico de la nación por lo tanto no puedes generar producción por lo tanto no vas a tener nunca ninguna posibilidad de generar una moneda mínimamente estable mientras el proceso socialista gobierne sea en manos de chiste o sea en manos de los protagonistas del mal noel ya se nos fue la hora otra vez te agradecemos infinitamente que estés con nosotros cada semana y lo único que rogamos es que en unas semanas no muy lejanas empecemos a hablar de la reconstrucción de tu maravilloso país amén que se entienda que es una de las cosas más fáciles igual que es fácil fácil que se entienda que hacer lo correcto es lo que nos da el futuro entendiendo que haciendo lo correcto la reconstrucción del país es rápida contundente inmediata es maravillosa y nos da una oportunidad de generar a un nuevo y mejor venezolano que viva Venezuela que viva Venezuela gracias noel también y buenas noches noel 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 Gracias.